Ya regresamos con más Celebridades, con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Hablemos de Print Center, producción integral de cartelería, front line, back line, esticas y corpóreas, merchandising empresarial y serigrafía. Estamos en las residentes esquina Capitán Bado, Fernando de la Mora, Zona Norte. Contactos a somosprinter.gmail.com o al whatsapp 81772136. Print Center. Bueno, le pasó la gente de Print Center. Saludada a la gente de Print Center. Sí, lo mejor para todos. Back Podium, todo. Tiene para vos la gente de Print Center, que es fantástico, ¿sí? Bueno, momento de recordar tu vida en imágenes. ¿Quieres ver algunas fotitos? Ay, Dios, me libre. Tengo mucho miedo. Porque nunca... Ah, mira. Sí, mira. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, evidentemente es un cumpleaños y es mi prima Silvia Casariego. Y bueno, yo, por supuesto, siempre con comida en la boca. O no sé si hace un chupetín o hace un... Esos chupetines parece que eran chupetes. Un chupete también puede ser, no sé, uno de esos. Pero siempre... Y esos vestidos que me encantaban, ¿eh? Ay, bordaditos. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué lo que ya no usan más eso las niñas? Las niñas, ahora sí. Mira qué lindo. Qué hermoso vestido. ¿Quién hubiera dicho que tan insoportable después nacía y crecía esta chica? Ahí parecía una cosa adorable, ¿verdad? Soy, claro, soy. ¿Y ahí qué tenemos? Bueno, ahí está el... Mi mamá falleció cuando yo era muy chica. ¿Muy chica eras? Sí, yo soy la que está en brazos del señor, que es mi padre. Siempre por algún motivo me hicieron recortes de hombre porque, bueno, era medio cabezuda. Y ahí están todos mis hermanos, menos el menor que vendría después. Ella es Zeny, ella es mi mamá dos. Ella es mi madrastra, es la que se casó con mi padre. Ella es la luz de nuestras vidas. Es el ángel acá en mi tierra y, gracias a ella, el mundo es un lugar mejor para existir. Es lo más... Nos crió a los cuatro. Uno era más cabezudo que otro, como si fuéramos de ella hasta hoy día. Y se preocupa y todos los días, mi hija, que no te pase nada. Está ella todo el santo día preocupada por todos nosotros y por mi hijo, por los hijos de mi hermano Martín. No, ya te digo, mi mamá es... Yo le digo mi mamá, ¿verdad? Bueno, es tu mamá también. Es mi mamá, claro. Yo tenía dos años cuando falleció mi mamá, así que, nada, ella es lo más. Está mi hermana Victoria, está mi hermano Telmo. Ahí estamos todos otra vez. Bueno, ahí ya estaba José Miguel. Ahí estaba José Miguel. No, 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 acá todavía no. Acá estábamos los cuatro de mi mamá. Ah, los cuatro de tu mamá. Acá ya está el que está en el mameluquito, es el rey, el bebé de la casa. Ahí estamos todos otra vez. ¿Esa ya es tu casa? Esa es la casa de mis padres, sí. Ah, de tus padres, sí. Sí, sí, sí. Está mi hermano Martín, está Telmo, mi hermana. Bueno, yo ahí de naranja y mi hermanito, que está en regazos de Zeny, de mi mamá. O sea, son cinco ustedes. Somos cinco en total, sí. Cuatro de mi mamá y uno de Zeny, ¿verdad? Ah, la única chef los jugó ahí. No, mi hermano es panadero. Ah, panadero. Nosotros tenemos una panadería. Ah, claro, sí, sí, cierto. Y bueno, después del resto, no. Y acá yo, por supuesto, con la elegancia que me caracteriza, acá ya se veía nacer una estrella de televisión. Sí, ¿verdad? Acá está todo, acá está todo dicho. En el jardín de Mayra, dice. El jardín de Mayra, que era el jardín que estaba a la vuelta de la casa de mis padres. Y bueno, yo era alumna ahí, evidentemente estaba de gitana o una cosa así. Y bueno, me veía adorable también, por supuesto, siempre con la panza que me caracterizó. ¿Ahí tenía cuántos años? ¿Tenía cuántos años? ¿Habrá sido jardín o preescolar por ahí? ¿Cuánto uno tiene en jardín o preescolar? Cuatro años, cinco. ¿Cuatro o cinco años por ahí? Cuatro o cinco. No sé, ya no me acuerdo, porque ya mi hijo ya es viejo, entonces ya no me acuerdo cuánto. Cuatro años. Cinco era antes por ahí. Y pontele que si hoy le tenés en frente a esta niña de vuelta, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías? ¿Sabio consejo que va a crecer y que va a convertirse en una chef? Que por favor no te lances al trepador ese que te vas a romper el brazo. Eso primero. Que me rompí el brazo. Pero sí, no. No sé, ¿por qué le diría? Siempre fui una rebelde. Ese es mi mayor drama desde chica. Y yo cuando eso ya desaparecía de mi casa, a mí nadie me dice qué hacer. ¿Te arrepentís algo? Para avisarle, digo. No, por eso estoy pensando. Estoy pensando. Creo que no, ¿eh? Creo que no. A la gente que a lo mejor pude haber herido en algún momento, ya les pedí perdón. Creo que no. ¿Vos sabés qué? Creo que no. Creo que todos los errores y todos los deslices, todo me llevó al lugar donde estoy y a la persona que soy. Y a las enseñanzas que puedo de repente dar o cuando tengo que hablar con mi hijo. Creo que, no sé, estoy pensando seriamente. Hay cosas que a lo mejor fulano no te convenía, ¿eh? Claro, eso. Eso, sí. Eso es lo que le puedo decir, ¿verdad? Ella soñaba con casarse de blanco alguna vez. O no estaba nunca en el matrimonio. Y vos sabés que creo que no. Yo de joven yo decía que quería tener cuatro o cinco hijos, ¿verdad? Porque éramos como muchos hermanos y cuando tuve uno dije nunca más. Y hasta ahora es solo el pobrecito y está mi perrita y está mi gata, ¿verdad? Somos una familia de cuatro medio disfuncional. Pero no, eso nomás. No sé si fue mucho mi prioridad. No. ¿Y el amor tampoco? ¿Y el amor tampoco? En algún momento sí. Sí, yo, más allá de que parezca dura, yo soy una persona bastante cursi, ¿eh? Sí. No, no, no puedo negar eso. Yo la hago en las películas de esas. Ay, re. ¿Vos no te haces una época? A todos. Una época, sí, estoy moqueando. Y de repente, no sé, y te vas a... No sé, nos fuimos a ver una película en francés hace poco. Y de repente todo un silencio y yo... ¿Verdad? Y bueno, lamentable, ¿verdad? Pero no, ¿sabes qué pasa? Una relación para mí, ¿verdad? A lo mejor suena medio egoísta. Pero una relación siempre es... Siempre es un... O sea, siempre uno tiene que ceder en algo. Tiene que sacrificar algo. Es algo que se construye. Es algo que se trabaja. Y a lo mejor no estoy muy dispuesta ya a eso, ¿verdad? No tengo ganas de eso. Y no. ¿Vos sabés que no? A ver. Como siempre tuve muchos trabajos. Mi padre a mí me dio una lección de vida medio importante que fue el salir sola de esto, que fue mi embarazo, ¿verdad? Y me dio una lección muy grande que no era... La vida no era así nomás y era sacrificio y tenías un hijo y metéle, hermana, ¿entendés? Claro. Y es tanto lo que trabajé, es tanto lo que trabajé y sigo trabajando. Creo que en este momento de mi vida tengo seis trabajos y realmente todo... Y se me cae uno más ahora. Y claro, y ahora estoy, ¿entendés? Con una candidatura a concejalía y, ¿entendés? Entonces, espacio para algo y uno tiene que ser consciente, ¿verdad? Yo ahora no estoy dispuesta a ceder. Ya tengo un estilo de vida. No, que una molestia al lado. Tengo un hijo ya grande. No sé, a lo mejor en algún momento. Pero uno tiene que ser consciente de lo que uno está dispuesto a sacrificar y no... Claro. Y no por una cuestión de sentir algo temporal, a lo mejor, y romperle las pelotas a otra persona, ¿entendés? O no tratarle de la manera que se merece, ¿verdad? Claro. Estoy en un momento medio egoísta de mi vida. Sé que suena medio fuerte. Mejor, sé egoísta. Mejor, sí, sí, sí. Pero, ¿para qué? O sea, no le vayas a hacer perder el tiempo a la gente. No, tenemos uno más. Ah, bueno, eso también es en el Jardín de María. Como verás, las piernas que siempre me caracterizaron, llenas de moretones. Era un poco cabezuda. Pensé que te portabas bien, ¿verdad? No, por Dios, como no sabes lo que soy. Pero, y hasta ahora. Hasta ahora. Así que en el Jardín de Mayra, me encanta el vestido ahí de mi señora madre. Sí. Y bueno, uno más. Fíjate que tenía uno de motitas, divino. Bueno, ella es mi abuela Josefina. Mi abuela Josefina, que yo realmente no le conocí. Ella es chichita. Ella es la cocinera. En teoría, somos muy parecidas, de alguna manera. Y ambas, dos referentes, ¿verdad? Sí. Y dos referentes, sí. Sí. Pero no le conocí, realmente no le conocí. Tenía un año yo cuando ella falleció. Y bueno, sí a mis abuelos maternos, ¿verdad? Mi mamá falleció al año siguiente. Mi mamá falleció en el 85, yo soy el 83. Pero sí, mi abuelo Ricardo, por ejemplo. Porque mi abuelo Telmo, el marido de ella, ya hacía años que había fallecido también. Así que tampoco tuve mucha relación de ese lado, ¿verdad? Mi mamá era uruguaya. Mi mamá biológica. Y bueno, mi abuelo se encargó de venir cada año en vacaciones a vernos. Mi tío Ricardo, que venía siempre con toda la familia en Semana Santa, como para no perder mucho el vínculo. Y nada. Sí, con mi abuelo Ricardo y con mi abuela Beatriz. La otra es que tuve más relación. Pero realmente ver esta foto y ver la foto mismo de mi familia me hace acordar mucho al compromiso que tengo de mantener un nombre, mantener impecable el apellido de la familia, el legado. Mi padre es un neurólogo muy reconocido. Una persona que trabajó muchísimo en la profesión, maestro de maestros. Médico que estuvo inclusive en Harvard, estuvo en Boston, en el más general. O sea, tiene tanta trayectoria, tiene tanto detrás. Un abuelo que era ginecops tetra, súper reconocido también. Estuvo en la guerra. No sé, mi abuela, que era una persona súper honorable. Vengo de una familia, por eso te digo, tengo un apellido y tengo algo demasiado importante que es algo que le tengo miedo. Por eso, cada vez que yo voy a dar un paso, estoy pensando en diez siguientes y en qué puede afectar al hombre. Y honrar la memoria. Claro, y es honrar, ¿verdad? Honrar la memoria de cada uno de ellos, sí. Entonces, eso es lo que veo. Si vos me decís, ¿qué veo en esta foto? Y es eso, ¿verdad? Es honor, es respeto, es trayectoria, es, no sé, es muy fuerte. Este te puedo decir que... Ah, es genial, es genial. A la chiquitita, yo me te voy a atropellar nomás lo iba haciendo. Y bueno, y eso es lo que hice. Y a todos ellos. Y me expulsaban de todo con los colegios, ligaban. Yo me iba nomás. Normal, normal eso es. Nos pasa a todos. Por hecho, se me acabó el tiempo. Hablaría contigo más horas, pero se me fue el tiempo. Así que, éxito con tu candidatura. Que sea para bien. Y que, como decís vos, que honres a tu familia con ese trabajo que estás haciendo, ¿sí? Gracias, Marce. Te agradezco de todo corazón por el espacio, por la charla. Pasó rapidísimo el tiempo, ¿eh? Pasó rápido, sí. Perdón, yo hablo mucho. Me parece que yo no te dejé hablar nada. Me encanta a mí. No sé si tenías alguna pregunta ahí pendiente. Te la pregunto en el corte ahora. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Estoy siempre en redes sociales subiendo un montón de recetas. Y estoy siempre tratando de enseñar algo. Así que, bueno, nos veremos. Si bien no estoy ahora en televisión, nos vemos ahí por... Por la calle, sí. Toda una celebridad. Yo veo un rabo de flores. Sí, te envía a ver más. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, te siento reina de... Sí. Y nos vamos con esto. Como si fuéramos reyes. Muy bien. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Con nuestro trago de cuña guapa. Ah, sí. Marcelo Acosta y un increíble equipo te llevan por lo mejor de esta temporada. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Celebridades. Presentado por Oscar Santos Propiedades. Jam, la marca que quiere la gente. Restaurante la preferida. Celebridades. 2021. 2021.